Diosdado Cabello se queda completamente solo, mientras que Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez ellos van a entregar para poder sobrevivir a la derrota. Mientras tanto, Diosdado está siendo usado como carne de cañón, a pesar de que ya ha sido abandonado. Diosdado Cabello está entrando ahora mismo en una especie de fase de desesperación que no siempre podemos ver. La oposición, en verdad la oposición, actúa como mafias, con características de mafia. Pero, según algunos psicólogos, Diosdado estaría ahora mismo pasando por un cuadro subconsciente en el que constantemente está hablando de las cosas que ellos hacen y se las están pasando a la oposición. Diosdado ha dicho que la oposición no quiere una ruta electoral, ha dicho que la oposición actúa como una mafia, ha dicho todo lo que hace el régimen de Nicolás Maduro. Esto sería una especie de síndrome del efecto espejo. Esta teoría del efecto espejo es para acusar al oponente. También hemos visto los mensajes que se han estado mandando entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Diosdado pone en evidencia, y es como un perro suelto, el cual Nicolás Maduro va a tener que amarrarlo tarde o temprano. Por ahora lo están dejando, pero ya le han ido bajando un poco esto, y Diosdado Cabello se ha dado cuenta. Por eso hizo otra conferencia de prensa hablando del PSUV, cuando realmente casi todos los del PSUV están arrepentidos y hay millones de chavistas que ya están dándole el patrás tanto a Diosdado como a Nicolás Maduro. Maduro, por supuesto, se ve que ellos están más preparados, el madurismo, están preparados para entregar el poder. Hay algunas diferencias entre Maduro con Diosdado y también con Jorge Rodríguez, ¿verdad? Diosdado significa que está básicamente como a un costado, no siendo tomado en cuenta por ahora, ni por Estados Unidos, ni por el régimen de Nicolás Maduro. Parece que Diosdado está por su cuenta, ¿verdad? Y entonces sí vemos que Jorge Rodríguez hace declaraciones a veces muy fuertes, pero es para mantener un poco la moral de su cada vez más reducida militancia y su círculo y también para mandar ciertos mensajes a la comunidad internacional, a Estados Unidos, a la Unión Europea. Él insulta y dice estas cosas para que crean que realmente ellos o van a hacer un fraude o van a cometer algún tipo de acción en contra de Edmundo o en contra de María Corina Machado. Hoy hay una gran reunión con Edmundo González Urrutia, va a ser en la tarde, lo vamos a estar cubriendo y por supuesto que aquí vamos a ver cómo ya se rompe el lazo de una vez por todas de lo que podría ser algún tipo de acción de Diosdado Cabello que podría ir en contra de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Ahora, justamente cuando vemos que Nicolás Maduro ya está rechazando a este sujeto, a Diosdado, es como decir la oveja negra en este momento. Diosdado en este momento no tiene cómo sobrevivir a una derrota, por eso que él sigue tratando de empujar a Nicolás Maduro y de empujar a un fraude. Pero aparentemente Diosdado Cabello podría ser entregado por Nicolás Maduro y por Jorge Rodríguez, lo podrían entregar, ¿verdad? Para ellos poder sobrevivir a esta derrota y Diosdado entonces es la carne de cañón. Recordemos que Diosdado Cabello admitió que hay fallas en el 1x10 y que BTV le cortó la transmisión de su discurso. Eso fue por orden de Jorge Rodríguez. Y ahora hemos visto cómo Diosdado Cabello a veces lanza videos promocionando paramilitares, promocionando también a sus rivales dentro de la Fuerza Armada y en el régimen de Maduro, diciendo que él puede tener grupos armados bajo su control personal, pero esto ya está un poco cada vez más lejos de ser cierto. Pero recordemos que él nada más necesita a 20 personas que le sean leal con el dinero que él tiene por sus negocios ilícitos y él puede tratar de desestabilizar un acuerdo que tendría Nicolás Maduro. Y no podemos decir que tiene Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez, porque eso es lo que se sospecha entre líneas, porque nadie ha podido dar una declaración. Las declaraciones han sido solamente de Brian Nicholson, también han sido del embajador de Estados Unidos en Colombia, por ejemplo, Palmieri, que ha dicho que hay canales abiertos y también lo que sabemos de Gustavo Petro, que han dado algo a Nicolás Maduro para que lo firme. Eso, a pesar de que Maduro lo niegue y diga que jamás lo hará y que él no es un traidor y que él es leal al pueblo, cuando sabemos que todos los problemas son por cuestiones de Nicolás Maduro, al final lo que estamos viendo es una realidad. La realidad es ver quién puede seguir con el circo más y quién puede sobrevivir a este régimen y quién no. Y aparentemente Diosdado Cabello va a ser la parte de la cuerda más débil. Ahí es donde va a romper esto. Pero recordemos que como no hay nada cantado, todavía el régimen, el mismo Maduro tiene una mitad y mitad, una mitad de que pase algo milagroso, así sea. Por culpa de Diosdado Cabello y que de pronto a él le pueda servir. Pero ya hay advertencias de cosas que le han dicho a Nicolás Maduro, de cosas que van a suceder si él no acepta esta oportunidad que existe. Recordemos que como ellos comparten el poder o comparten la dictadura, ¿verdad? Cada uno por su lado comparten un negocio de la mafia. Diosdado se puede convertir en un problema para Nicolás Maduro y puede darle un golpe a Maduro. Puede ser antes de las elecciones, durante o después. Y eso es un tema que mantiene a los Estados Unidos también viendo lo que podría suceder. Porque también Maduro podría dejarse hacer un autogolpe para simplemente deslindarse de algunas responsabilidades. Pero han sido claros con Nicolás Maduro. Porque ¿qué quiere Nicolás Maduro? Que le quiten la orden de la Corte Penal Internacional, que le quiten esa orden de captura que no ha salido, y que le quiten también las órdenes de captura que hay por parte del Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y recordemos que él tiene también una fecha límite, porque si vemos que hay un cambio en el gobierno también, podrían no seguir cumpliendo este tipo de situación. Por ejemplo, si hubiese un Donald Trump que estuviese en la presidencia, él vería quizás otras acciones. Por eso supuestamente se habrían adelantado todo esto para poder hacer algún tipo de negociación. Pero ya Cabello ha estado amenazando a Maduro con golpes y con la toma de Miraflores. Luego de que hemos visto que Nicolás Maduro también lo sacó del aire. Y bueno, se denuncian estas amenazas de la oposición sobre la toma de Miraflores para mandar realmente un mensaje de parte del mismo Diosdado Cabello. Así que Diosdado no tiene ningún tipo de acuerdo. Cada vez tiene menos vínculos con los militares, ¿verdad? Y Diosdado muy razonablemente sabe que él puede ser el trofeo, la carne de cañón, la carne que arrojen a las fieras, porque alguien tendría que pagar el pato. Así lo han dicho varias personas en algunas entrevistas. Personas que han analizado esto mucho y concordamos completamente. Y ellos a veces también concuerdan con nosotros sin tener que ponernos en discusión. Esto es algo tácito y sobreentendido, pero es bueno saberlo y decirlo. Hay que recordar que dentro de la Fuerza Armada se cree que si esto se negocia con Maduro y Jorge Rodríguez, Padrino López podría defender los resultados de las elecciones. Defenderla no significa poder garantizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente infiltrada de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello debería ser detenido antes o debería ser entregado simplemente como hicieron con Tarek El Aysami, pero por supuesto que él no lo va a hacer sin pelear, ¿verdad? Queda muy mal, más su ego, etc. Y en este momento están viendo qué puede pasar todavía con un Diosdado Cabello y hasta dónde es capaz de complicarle el asunto a Nicolás Maduro, cuando sobre todo se anticipa que lo que le han ofrecido a Maduro es una serie de inmunidad. Otros hablarán de una impunidad, otros hablan también de una salida del país, un asilo en otro país y de varias cosas que solamente van a poder cubrir la seguridad de Nicolás Maduro, su familia, su esposa, ciertas personas que él puede escoger, de pronto todavía un Jorge Rodríguez. Pero aquí ahora mismo están casi todo el mundo como que cada quien por lo suyo, cada quien peleando y a Diosdado lo habrían abandonado. Lo habrían dejado solo y se espera simplemente que Diosdado Cabello va a estar realizando algunas actuaciones para ver si él puede lograr uno, quedarse con el PSUV, quedarse con lo que sería el partido este que habría postulado a Nicolás Maduro para ver si en algún término podría realizar una de dos cosas. Un golpe cuando se esté dando lo que sería la transición, que son seis meses, recordemos que del 28 de julio hasta enero, serían seis meses que todavía queda algo para poder movilizar algo. Pero esto sería luego de que Nicolás Maduro termine de negociar y se fuera, probablemente saldría del país por lo menos los primeros años. Todo esto se habría dado a través de información que maneja la Embajada de Argentina, que maneja también Gustavo Petro, que se lo habría ya contado bien a Nicolás Maduro y que Diosdado Cabello tiene cierta información por la cual Nicolás Maduro le habría dicho que él no puede hacer nada ya por él, por Diosdado Cabello y que ahora toca a cada quien ir por su lado. Esto, por supuesto, que no ha sido bien tomado por Diosdado Cabello. Él está viendo sus opciones día a día sin ningún apuro. Esta gente tiene una forma de ser cínicos para cualquier tipo de estas cosas. Ellos están acostumbrados a que lo puedan meter preso, que los puedan detener, que haya gente que se quiera vengar, etc. Y Diosdado Cabello podría ser uno de ellos también. Entonces, a Diosdado Cabello lo que quieren hacer es cómo lo agarran y lo calman para que se quede con el partido PSUBE porque no le van a dar ninguna otra oportunidad. No se sabe si la Corte Penal Internacional va a ir por él. No se sabe si del Departamento de Estado o del Departamento de Justicia vayan también a hacer algo con Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello tendría que ver cómo resuelve su propio problema. Primero, tendría que tirar puente hacia Edmundo González Urrutia, una persona que a él se la ha pasado insultando. Pero no importa. A Jorge Rodríguez también lo hemos visto insultando a los Estados Unidos. Y después lo vemos hablando con Estados Unidos, diciendo que han firmado con los Estados Unidos. Y lo mismo Nicolás Maduro. Maduro trata de engañar a la gente y seguir con una campaña. Y muchos chavistas realmente no están muy seguros de lo que va a hacer Nicolás Maduro. Lo que no sabe es que todos van a quedar, como decimos acá en Panamá, guindados. Guindados es que van a quedar sin ninguna oportunidad de nada. Él va a seguir diciendo que va a quedarse allí y que van a ganar. Y que van a ganar. ¿Por qué? Porque si él dice que es posible que pierdan, por supuesto, entonces habría un tsunami. Que es lo que estamos viendo con estas manifestaciones de María Corina Machado. María Corina Machado está haciendo el trabajo de demostrarle con números y también de una forma científica. Como de manera orgánica la gente está saliendo para rechazar la dictadura. Ya la gente sabe lo que es una dictadura. Ya la gente sabe lo que es el socialismo. Y aquí lo hemos visto porque ya muchas personas hacen su propio video y le reclaman a Maduro o a Diosdado con su paquete de clap. Aquí vimos una de esas cosas y así mismo hay mucha. Hay gente que no se atreve a hacerlo. Otra gente simplemente lo piensa, no lo hace, no lo dice. Pero la gente realmente, como dijo María Corina Machado y en un coro, están dejando de tener miedo. Algunos han hecho algún tipo de hasta de bromas diciendo que ojalá venga esta organización de Nicolás Maduro para que me cierre mi negocio. Porque veo que le está yendo bien a la gente que le ha encerrado su negocio y después lo abren en otro lado. Por supuesto, esto es una característica que da la impresión hasta ahora de que no hay ningún tipo de acción. Todo el mundo sigue cruzando los dedos. Tanto Estados Unidos, Petro, que también tiene cosas que se ha comprometido a cambio de estas situaciones en donde están realizándole acuerdos. Pues a Nicolás Maduro, al igual que Lula, etc. Y todos están viendo esta posibilidad, pero nadie sabe lo que se puede dar en un último momento. Por eso es que ellos se quedan siempre con una esperanza. Entonces Nicolás Maduro le dice a todos que él se va a quedar y que él va a seguir y él va a seguir. ¿Para qué? Para que la gente lo siga apoyando. Pero a medida que la gente va viendo que ya hay una duda y comienzan a ver que Diosdado Caballo está hablando mal. Y comienzan a darse cuenta lo que son el efecto Boomerang y también comienzan a buscar por qué ese comportamiento en contra de Edmundo González Urrutia. Por qué ese comportamiento contra María Corina Machado. Y cuando vamos a ver es que destila odio simplemente al igual que lo que le sucede con Jorge Rodríguez. Que siempre se quiere salir con la suya, pero no siempre lo pueden hacer. Entonces cuando los agarran así ellos no tienen otra fórmula sino que insultar. Por eso es que no vemos a la oposición realmente insultando. Si vemos a personas que quieren, se quieren desahogar contra las cosas que dice Diosdado Caballo. Las cosas que dice Derecy Rodríguez, Jorge Rodríguez o Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque es que parece que este régimen, el madurismo y el chavismo pareciera que creen que el mundo vive todavía en una burbuja. ¿Verdad? En donde la gente no puede darse cuenta de una vez de si lo que dijeron es cierto o falso. Por supuesto no todo el mundo tiene el tiempo de estar buscando cada cosita que haga. Pero nosotros cuando tenemos el tiempo si lo buscamos. Por ejemplo, dijeron que había sido todo un éxito lo que era la campaña de Nicolai. Por favor, o sea, nosotros ya hicimos un video de eso. Eso no está funcionando. Ya lo hemos visto de cómo es que lo hacen. Dice campaña Nicolai reventó las redes. En la red, ajá, la etiqueta se posicionó temprano y duró todo el día arriba. Y nosotros ya tenemos aquí un video en donde fuimos a buscar cada uno de esos bots y vimos de dónde eran, a quiénes pertenecían y eran casualmente esos bots. Bots fáciles de detectar con mucha tecnología. Siguen tratando de hacer audios falsos. Ya hay tecnología para hacerlo. Nosotros hicimos uno también aquí sobre unos audios que habían puesto a Juan Guaidó y a Edmundo González Urrutia. Resultó que era la misma persona hablando por los dos, pero no le salía bien. Pero ya hay aplicaciones para eso. Y sí, existe la inteligencia artificial, pero no siempre es perfecta. Entonces ya hemos visto cómo hacen algunos pegues, ¿verdad? Algunas partes son reales, otras no, etcétera. Pero lo que vamos es que esto ya se puede desmentir. Nicolai, la campaña esta. ¿A quién engañan? ¿Verdad? ¿A quién engañan? Al que se deja engañar, pero el que quiere saber muy bien lo que está sucediendo, lo pueden buscar también porque ya hay muchos recursos tecnológicos. Pero generalmente lo tenemos que hacer más que nada la gente que estamos en esto, pues. Que queremos ir desmintiendo cada cosa que digan. Imagínense, aquí podríamos estar desmintiendo todos los días cada discurso que hace Diosdado Cabello o que hace Nicolás Maduro. Nicolás Maduro por lo menos cantinflea, ¿verdad? Así, o sea, va diciendo cantinfluras. No sé cómo es que se dice, pero eso ya está, dicen que en el... Cantinfladas, perdón. Él redunda y comienza a decir una serie de cosas y al final no dice nada. Así que queda muy ambiguo. Diosdado Cabello también a veces queda ambiguo cuando le hacen algunas preguntas. Trata de meter primero alguna especie de propaganda y después va desarrollando las ideas ahí para ver qué puede hacer en contra. Pero esas cosas no funcionan ya, señores. Entonces, lo que estamos viendo es que cada movimiento que realiza María Corina Machado, cada movimiento que se va dando, cada vez que vemos a Diosdado Cabello diciendo que nunca antes, en tan poco tiempo, se había tenido una respuesta tan contundente a nivel organizativo. Eso pareciera que estuviera hablando desde 20 Venezuela o del PUD, ¿verdad? De la plataforma unitaria. Pareciera que estuvieran hablando de la campaña de Mundo González Urrutia, que estuvieran hablando de la campaña de María Corina Machado. ¿Por qué? Porque allá cuando hay un desgaste tan grande y la gente está acostumbrada, no está acostumbrada ya a trabajar, no está acostumbrada a ganarse las cosas. Entonces, cometen todo este tipo de errores. No hay lo que se llama nivel organizativo en el PSUV, no hay al contrario. No obedecen, no van a las marchas. Muchos se van a la marcha de María Corina Machado. Los ven, muchos filman, ya muchos gritan. Están tratando de ver cómo les dan un poco de temor, cerrando algunas cosas y deteniendo a algunas personas. Pero, aparentemente, si esto se sigue dando en paz, la gente va a poder seguir saliendo a la calle a seguir expresando estas cosas. Hemos visto gente, por ejemplo, esta gente que le dio estos desayunos al equipo de María Corina Machado, que se volvieron famosos virales, ¿verdad? Y ahí está, trata Nicolás Maduro de hacer algo también con una señora como de la tercera edad que casi se cae. Ahí no había ni gente, pero casi se cae y entonces la tuvo que rescatar y después la comenzó a usar. Y resulta que al final es una líder de algo, de todas formas, que está allá. Pero cada quien con su librito. Pero siempre vemos que ellos se copian de todo lo que hace. Y así uno se da cuenta quién está liderizando y quién está copiándose. Y esto viene desde hace años. También se lo hacían a Juan Guaidó, se lo hacían a Caprile, Leopoldo López. Todo siempre ha sido eso, salir. Ahora, con estas manifestaciones que se han estado dando de María Corina Machado, ya no soporta más. La estructura del PSUV queda completamente desubicada. Ahora, Nicolás Maduro tiene entonces que empezar a pensar solamente en sus intereses individuales, que incluyen solamente a Cilia Flores, a sus hijos, a sus hijastros, ¿verdad? A ciertas personas nada más, un pequeño círculo. Y ya cada quien tiene que ver qué es lo que va a hacer. Incluso, a Tom Jorge Rodríguez tiene que ver qué decisión va a tomar. Porque esta es una guerra que ellos mismos se han dado cuenta que ya han sido vencidos. Y que no hay beneficios. Seguir con esto, sino que van a haber más posibilidades en que ellos ya pierdan esta oportunidad. La última que le da el mismo hemisferio, el mismo occidente, si lo quieren decir así, la región, a esta dictadura. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.